Música Bueno amigos Y seguimos con esta serie de simulaciones De Royal Rambo Donde el juego Triple H Pues también hará una aparición En este evento Es el juegazo Es el jefazo Es la autoridad Así que pues Voy a disfrutar Jugando con el juego Triple H De hecho desde la Play 2 Que juego siempre con Triple H Ahí lo puedo O mejor dicho Siempre que he jugado juegos de la W No se he jugado Escogiendo al juego Triple H Y la entrada de Triple H Es una de las mejores Que tiene Videojuego tras videojuego Harás la simulación Del Taker vs. Rusev También la haré Hasta que me des sueño Después de esta pelea Tal vez hagamos Rusev vs. Cena ¿Por qué Triple H Cagada? Quiere pelear contra Cena Dice Christian Zárate No lo sé Un Taker va a estar en el evento Dice Yo pensé que Taker iba a estar en el evento Pero participando en el Royal Rambo Pero creo que va a pelear con Rusev ¿No? O sea no va a estar en el Royal Rambo Entonces Saludos para el Troller GTA Y esta fue la entrada De The Game Del asesino cerebral Hace fatal de 4 esquinas Por el campeonato continental Claro Ese combate también lo hagamos después Vamos a grabar 2 peleas Esta y la intercontinental ¿Ok? Y luego de esa Me voy a dormir Porque tengo mucho sueño Pero yo creo que para 2 combates Aguanto Listo Ahí está El juego Triple H Con una de las canciones Más épicas de todas Y vieron como luce el juego Tiene una condición física tremenda Luce mejor que nunca El juego a pesar de ahora Pues estar mayor La verdad es que luce impresionante Saludos para Juan Torres Van a participar 50 luchadores en Royal Rambo Y en Juan Torres Sí pues este es De hecho ese es el evento principal O mejor dicho Ese es el evento El nombre del evento Royal Rambo ¿No? Así que la pelea Más importante es una lucha Del Royal Rambo Donde van a haber 50 super estrellas La primera lucha Donde se encuentra hombres Participarán en un Royal Rambo Y aquí tenemos Entrando al oponente Del juego John Cena vs Triple H Wow Hace cuantos años Que no vemos Este enfrentamiento En un combate De 1 vs 1 Saludos para José O mejor dicho Joe Martínez Para Mirko Youtube En este Royal Rambo Hay combates Rando Dice Johan Z Y bueno Vamos a ver Como John Cena Lace a su Orilla Al público Es una verga Cena Dice Mirko Youtube Pues si Por eso que voy a Destrozarlo Voy a patearle El tracerito A John Cena Mete la nariz A John Cena Dice Alejandro Benavides Si vamos a Bañarlo en sangre Ok Que les parece Si ahora que está Distraído Lo castigamos A la John Cena Si Con ese suplex El asesino cerebral Pues No podía ser Para menos No va a dejar De que nadie Se luzca Polito Oh 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 Ahí está Quiere Contra atacar Cena Pero no Se lo vamos a permitir Amigos Voy a triturarlo Voy a pisotearlo Y para tener la victoria Asegurada Voy a aplicarle Rápido Un pedigree O mejor Que les parece Si lo llevamos Con un paquetito Pero el combate No empieza Si ya puede empezar Ah Ya podíamos haber contado Pero se sale Cena Pero lo volvemos a castigar Uy Se levantó Demonios Ahí está nuevamente El superhéroe John Cena Patea en el estómago El juego Triple H Pero él debe ser Que caiga mejor parado Si él fue el primer Dar el primer golpe ¿Dónde quedó Ese refrán Que da el primer golpe? Golpea dos veces El que golpea Primero golpea dos veces ¿Cierto? Uy Lazo En el esquinero No puede ser No puede ser Y ahora queda Mejor parado Cena No me gusta Pero bueno El combate Así que empieza Nos salió el tiro El tiro El tiro por la culata Bañarle en sangre Si vamos a bañarle en sangre Aunque era él Hizo que me coma El esquinero Ojalá Venga bien preparado Nuestro jefazo Triple H Amigos Y le doy una paliza Yo en China Eddie ¿Qué te pareció Resumida 34? Mirko YouTube Me pareció un buen evento Me gustó Y pues el final Lo mejor ¿No? Porque yo pensé Que iba a ganar Roman Reigns Ah Pero me sorprendió Que el que se llevara La victoria Fuera Brock Lesnar Oh Estaban atacando Uy Entra Valor Entra Valor A distraer A John Cena Se cansó Tal vez de que John Cena Haya peleado Con Taker Uy Miren ¿Dónde está Valor? Cagaron a John Cena Tal vez Valor Quiere ser el próximo Seb Rollins Tal vez quiera ser El próximo Niño mimado De la autoridad Y lo cubre El juego Triple H Tiene que aprovechar Eso Tiene que aprovechar Esto Para mirar a John Cena Así como Uy Bueno Pero es John Cena No podemos Olvidar Que John Cena Cuando quiere Joder Jode Y jode Mucho Mirko Yo tu Dice que le gustó El regreso de Taker A mi también Luce bien O bueno O lució bien Los pocos minutos Que luchó ¿Cierto? Porque no logró mucho El combate De Cena Versus Taker Me hubiera gustado De que Cena Hubiera salido De la tumba Y luego De la segunda tumba Ya ser derrotado Pero Creo que más fue Un combate En memoria Al enterrador ¿No? Más que un combate En sí Uy Y ese golpe Si estuvo bien Pendejo Machetazo Desde la tercera cuerda Y ahora Me va a presumir Que no lo puedo ver You can see me Se sacude El polvillo Del hombro Y en pará De nudillos Sabemos que viene Después de eso ¿Cierto? Un patético Ajuste De actitud Pero el juego Es un viejo Lobo de mar Y está En pie de guerra Porque voy a hacer Miércoles A John Cena Con este Super Rompeespina Dos al Sí Que dice Que le chupe Las bolas Y ahora Amigos Voy a joderme A John Cena Con mi hermoso Pedigree Aunque no esté Bañado en sangre Igual lo cubriré Porque eso debe ser Todo para él Uno Dos Wow Se levantó ¿Cómo es esto posible? No lo puede creer Triple H El Undertaker Está como siempre Parece como si No lo hubieran operado Dice Mirku Y tú Bueno Y lo perdón de la cadera ¿No? Ahora me cubre John Cena Pero es imposible Que pueda contraer El juego De esa forma Tan patética Aunque ahora viene Con su You can No Que you can see me Viene con su Comeback Tenemos que bloquearlo Triple H Uy Abanicamos el aire Huevón Oh 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 Viene a jodernos John Cena No lo Logramos conectar Y nuevamente Va a jodernos Con su You can see me Oh Un STFU Uy STFU No Eso No Por lo que más quieras No 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 me atrapas No Uy Se escapa El juego Eh Sabe muy bien Como salir De ese estúpido Movimiento Aunque ahora Me carga John Cena Mostrándonos la velocidad La fuerza que tiene Y ahora podemos escapar de este ajuste de actitud Va a estar muy jodido Pero lo vamos a hacer Si, y lo conectamos con un DDT Ahí está Miren al juego Es como si no hubieran pasado los años por él Y ahora Voy a volver a hacer mierda Y ahora fue el que me conectó Me bloqueó mi movimiento Pero no perderemos todavía amigos Tenemos que bañar en sangre Yo en China Rocha pregunta que opina del regreso de Bobby Lashley No fue uno de mis caballos Y ni que crea que va a quitarle el título Uy A mi gran bestia encarnada Brock Lesnar Que fue lo que más te gustó del evento Dice Mirko Youtube Lo que más me gustó fue como bañaron en sangre a Roman Reigns Y como no le dieron la victoria a Roman Reigns en el magno evento Cuando todo parecía que eso iba a ocurrir Y va a joder con el Yucan Simi Pero miren como lo pillamos con esa patada en la cabeza Y ahora No solamente le robamos O bloqueamos su Yucan Simi Sino que le rompemos Roto la carota con ese pedigree Y no importa cuánto John China seas Jamás podrás salir De este castigo Y tu árbitro imbécil Más te vale que cuentes rápido Si no quieres que te despida No quiero golpear al árbitro Mierda Quiero golpear al árbitro Ay por qué no golpear al árbitro Ay por qué no golpear al árbitro Para agarrar objetos Y demostrarles por qué soy el asesino cerebral Me cagué Perdi una oportunidad divina Pero aún no Yo sé que ustedes quieren Ver al asesino cerebral de regreso Y quieren ver cómo bañamos en sangre yo en China ¿Cierto? Así que el árbitro cabrón Uy sí Ahora amigos Levántate Estupidota Porque morirás con este super silletazo Y esto Uy se levantó el árbitro Árbitro cabrón Te dije que no te metas en los asuntos del juego Ay que pendejo el árbitro Árbitro estúpido Sabía Alejandro A Eddie Sabías que la lucha ¿Qué? No te salgas huevón Voy a dejar esto por aquí Ven aquí John Cena Ay se salió el pendejo Ok El querer Castigar a John Cena De la forma más devastadora Me puede perjudicar Y puede hacer que pierda Mi lucha Por querer bañar en sangre a John Cena No me jodas con cobertura inmediata Uy salí felizmente Ya no me jodas Uy el rodillazo estilo vaquero Uy el árbitro está fuera de combate Estamos distraendo al árbitro Por favor carajo Te voy a subir el sueldo Hasta el ciego Voy a usar sillas Ok Mira, mira, mira No quiere salir al árbitro No quiere dejarse Coimear Toma entonces mi rodillazo Pendejo Bien Está fuera de combate el árbitro Porque no quería Formar parte de De La trampa De la autoridad Y ahora Toma Uy que cagada Al John Cena Huevón Ay no No puedo hacer trape En este combate Ok Memonios Bueno Voy a andar entonces Con mis propias Manos O en este caso Con mis propios Puños Ok amigos Ya está contando El morenaje El árbitro morenito Uy miren Quien mete al ring Cuando pensé que yo Iba a ser el que metiera Al ring a John Cena Oh me sacó la silla El pendejo Del árbitro Huevón Pero que les parece Si hacemos Nuevamente nuestro movimiento El bombazo Rompeespina dorsal Y si Ya tenemos A John Cena Hecho miércoles Porque voy a aplicarle Mi super Oh me bloqueo El pedigree No Me bloqueo Mi pedigree Y puede ganar Ahora Si me aplica Si me lo que diste La actitud No 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 Buena mierda John Cena No podrás conmigo Jamás Ojalá que gane Krigerico El Royal Rambo Se lo merece Que opinas Claro que se lo merece No Creo que Krigerico Nunca ha ganado Un Royal Rambo Wow Me cagaron Uy me cubrieron encima Pero no vamos a contar No vamos a contar Y nunca contaremos Y más le va el árbitro Que no hagas perder A John Cena Porque si no Será despedido Por la autoridad ¿Sabías que la lucha De Rusev y Taker Será una lucha De ataúd En serio Una lucha Oh me distrajeron Cabrones Me han distraído Con la noticia De ataúd Y he recibido El ajuste De John Cena Uy ahora Quiere atacarnos Con su Ajuste De actitud Y no logramos Bloquearlo Eso si puede ser Todo Nos cubre rápidamente El cabrón Y como siempre John Cena Ganando Todas las peleas Me venció Y la culpa De todo Lo tiene el árbitro O de este cabrón Que me puso Que la lucha Era de ataúd No sabía Que Rusev Iba a pegar En ataúd Con la noticia Bueno Pero el juego Resistió mucho castigo ¿No? ¿Qué opinas Nakamura Se volvió Gil? Me parece Que su forma Tan rara De pelear De Nakamura Y tan homosexual Dejaría de ver Que tan homosexual Siendo Gil ¿No? Porque pareciera Más loco Que cabro Antes parecía cabro Ahora parece un loco Y aquí está John Cena Que ganó la lucha Pues Hoy ¿Qué pasó? ¿Vieron? ¿Vieron lo que pasó? Me asusté Pasó algo Bastante técnico El árbitro Hizo una movida Media pendeja Y como que Se metió Dentro del cuerpo De John Cena Que raro Quiero ver Esa repetición Pero ganador De la pelea Fue John Cena No sé Si voy a ganar En el evento Pero bueno Vamos a ver Quién gana En el evento Y vamos a grabar La pelea Ahora La simulación Del combate Por el título Intercontinental Ok amigos Y tienen que ver La repetición Para ver lo que hizo El árbitro Fue medio pendejo Lo que hizo El árbitro El árbitro El árbitro El árbitro El árbitro